¿Qué es la compañía de atención médica más grande y más amplia del mundo? Somos Johnson & Johnson y somos la compañía de atención médica más grande y más amplia del mundo. Pero cuando hablamos de cultura, lo importante son las personas. Y ahora mismo tenemos a más de 60 voluntarios que trabajan cada semana y trabajan muy duro para que hagamos una diferencia en diversidad e inclusión y que de verdad sea una realidad. Para nosotros esos partners lo que nos dan es conocimiento, lo que nos da es la posibilidad de acelerar nuestro aprendizaje como equipo de trabajo y poder hacerlo extensivo al resto de la organización. Es un privilegio contar con interés genuino en que esta diversidad, equidad e inclusión sea una realidad para todos nosotros.